los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris estamos caminando derechito estamos caminando derechito por el camino del señor y le hemos pedido que no nos deje irnos por esos desvíos que a veces son tan tentadores que nos pone Satanás pero que nos aparta de su camino y que nosotros seamos los que vamos a buscar a las personas que están ahí en el mundo perdido para ponerlas en el camino del señor y no que nosotros nos vayamos por esos lados y su palabra es la que me guía su palabra es la que me va a dar la luz que necesito cuando esté en la oscuridad y en Hechos 3.13 nos dice la palabra anímense mutuamente cada día mientras durese hoy que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse palabra de Dios hermanos queridos me llega con pena con lo que sea pero me llega en este minuto como el pecado te hace endurecer una persona muy amada, muy querida una persona llena de amor llena de paz ha cambiado totalmente ya ha cambiado totalmente es duro, 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 duro ya yo creo que conversamos con las personas que cuando se reconoce que están por otro camino porque ya conocen el verdadero camino y saben cuál es y se han desviado Satanás les pone una careta y que no escuchen que no hagan nada y que no se metan con nadie que sigan por ese camino porque saben que si se cambia de camino ya van a, lo va a perder entonces oremos cuántas personas amadas tuyas y mías están estamos viendo eso pero el Señor dice que no te desanimes que estés alegre que confíes en Él y ponerle Señor llénala de nombre amor sana los heridas que puede tener esa persona ya esa es nuestra realidad así que hermanito y dice anímense mutuamente a ti te gusta que animaran los demás pero cuando te vienen a animar no, yo no necesito nada saquemos nuestra soberbia nuestro orgullo y veamos que también nosotros necesitamos a las personas nosotros también necesitamos que de repente nos animen porque somos humanos y caemos ahí así que el endurecimiento el pecado te endurece te ciega ya así que digámosle hoy día Señor ayúdanos Señor a no apartarnos de tu camino y cuando me caiga cuando peque no alcance a endurecerme sino que inmediatamente ayúdame a levantarme así que que puede ser si confiamos en Él así que digámosle Señor ayúdanos a ser cada día mejor levántanos cada vez que nos caigamos a ser cada día a ser cada día Como un rayo de sol Iluminó mi tarde oscura El amigo que nunca falló Y que siempre me brindó Su amor Como un barro que enjugó Mi enfermedad, mi sufrimiento El amigo que nunca falló Y que siempre me brindó Su amor Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Consumiste mi fuego interno Oh Señor, con tu amor Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Diste vida a mi corazón Oh Señor, diste vida a mis pensamientos Y te llevaste mi dolor Señor Tú te entregaste a mí Sin haberte yo conocido Y tu sangre se derramó Por mí Sin haberte lo pedido Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Consumiste mi fuego interno Oh Señor, con tu amor Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor Diste vida a mi corazón Oh Señor Diste vida a mis pensamientos Y te llevaste mi dolor Señor Y con tu amor Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Consumiste mi fuego interno Oh Señor, con tu amor Y con tu amor Con tu amor, con tu amor Diste vida a mi corazón Oh Señor Oh Señor Diste vida a mis pensamientos Y te llevaste mi dolor Señor Oh Señor Te llevaste mi dolor Alacaste mi dolor Diste vida a mis pensamientos Seguimos